de un 10. Cambiando totalmente de tema, un motociclista murió en el hospital regional de Bilgui horas después de sufrir un accidente de tránsito la tarde de este jueves en el barrio La Libertad. Kevin Arrieta con los detalles. En el hospital nuevo amanecer de Puerto Cabezas en la costa Caribe Norte, falleció el motociclista Enrique Niimaya Benjamín de 45 años de edad debido a las graves lesiones que sufrió tras ser impactado por un taxi frente al hospedaje Tacni en la ciudad de Bilgui la tarde de este jueves. En un intento de salvarle la vida, el motorizado fue llevado por lugareños en un vehículo particular al centro hospitalario, donde horas después se rindió a la muerte. Medios locales detallan que en lo que va del año en el municipio de Bilgui han fallecido 15 motorizados en accidentes de tránsito, 6 más con los que cerró el 2022. Para Acción 10.